A pesar de que los estudios técnicos señalan que una tarifa de carro en los actuales momentos con los costos operacionales es de 39 pesos con 5 centavos por pasajero y que un minibus es de 45 pesos con 90 centavos y que nosotros hemos anunciado que para el lunes los carros subirían acabamos de tomar la decisión en una asamblea de posponer para la próxima semana emplazando al gobierno a que le busque una solución real al costo de los combustibles. En cualquier momento entonces la decisión que hemos tomado de dejar sin efecto el aumento para este lunes pero de ahí en adelante en cualquier momento puede producirse si el gobierno no da una respuesta. Esto no tiene que ver con que la gente pueda pagar o no pueda pagar. Que aquí el que no puede pagar un centro médico, el que no puede comprar hielo y de arroz yo no veo a ningún industrial que se preocupe por eso, ni a ningún medio de prensa preocupado por eso. Yo por ejemplo no veo a Don Pepín Corripio preocupado porque la gente no tenga cuarto con que comprar ron. En este caso hemos de posponerlo por una semana o por lo menos par de lunes y así lo acabamos de anunciar en una asamblea por decisión de todos nuestros miembros. Continúa la lucha por la rebada de los combustibles, continúa la lucha además porque se nos permite establecer nuestro propio centro de autoconsumo de GLP, continúa la lucha al lado del foro social alternativo por otras demandas nacionales. Gracias por ver el video.